Ahora me gustaría recibir a dos de las mejores amigas de Darcy y Stacy, quienes vivieron todos los altibajos de las gemelas y su familia. Ellas han escuchado todo, así que tienen abundantes cosas para decir. Sean bienvenidas, Debbie y Reina. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Están preciosos. Les agradezco que estén aquí. Cuéntenme, ¿cómo está su relación con Darcy hoy? Darcy realmente cambió mucho en el último año y medio. No sé cómo explicarlo. No está siendo ella misma. Siento que su relación con Georgie es muy, muy tóxica. Odio decir esto, pero no veo afecto ni química alguna entre ellos. No me parece que tengan una relación compatible. Georgie no es el hombre que Darcy necesita. No se puede hacerlo ser algo que no es. Tú eres una mujer exitosa, con dos hijas hermosas y una estupenda vida familiar. Si Georgie no quiere demostrarte lo que necesita hacer para estar contigo, ¿cuánto tiempo más podrás estirar y estirar la relación? El barco está hundiéndose y Darcy se quedará en él hasta el último maldito segundo porque hace su mejor esfuerzo. Admiro mucho esa actitud, pero Darcy, en algún momento tendrás que preguntarte qué mierda estás haciendo. Siempre hablas del futuro. Estuvimos escuchándote y lo mencionaste varias veces, pero tienes 47 años. Así que no hay futuro, cariño. Estaremos en un asilo antes de que pongas las cosas en orden. Te quiero, pero ese es tu futuro ahora. Esfuérzate por el presente. Claro, vive el momento. Sí, claro. ¿Las cosas tienen su límite? Claro que sí. Gracias, chicas. Valoro sus palabras. Eso estuvo intenso, muy intenso. Así que vamos a pasar a algo más liviano. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Quiero hablar sobre House of Eleven, la línea de moda de Darcy y Stacey, que está teniendo un gran éxito. Recientemente realizaron un desfile en Miami para llevar a su empresa al siguiente nivel. Vamos a echar un vistazo. Y comienza el desfile House of Eleven de Darcy y Stacey Silva. ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Vamos, Sánico! ¡Buena suerte, Aspen! ¡Guau! ¡Súper modelos! ¡Arrasa en la pasarela, cariño! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Lo hiciste estupendo! ¡Lo hicimos en grande! ¡Lo hicimos en grande! ¡Eso estuvo divertido! Tengo que pedirles que hagan un breve desfile ahora, por favor. Bueno. ¡Oh, oh! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Ok. Debbie y Reina, ¿tienen espacio para caminar? ¡Sí! ¿Para caminar? Estamos en una habitación. ¿A dónde vamos? Bien. ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Esas son nuestras chicas! ¡Es una canción divertida! ¡Uh! ¡Cuánta diversión! Bien. Debbie y Reina, muchas gracias. Gracias. ¡Las queremos! ¡Aloramos que hayan estado aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Sean! Las quiero. ¡Las queremos! ¡Las queremos! Quiero agradecerles a Anniko y a Aspen por haber estado con nosotros. Buenas suertes. Gracias. Las quiero. Las quiero. Estuvieron fabulosas. Ok. Escuchamos muchas opiniones sobre la relación de Darcy con Georgie, de las amigas y los familiares de ella. Ahora recibamos a alguien que lo conoce a él a fondo. Su ex esposa, Octavia. Hola. ¿Cómo estás? Es un gusto conocerte. Octavia, gracias por estar aquí. Oh, no hay de ti. Te encuentras en una posición interesante. Pensamos que Georgie iba a estar aquí hoy, pero decidió no venir porque sentía que la gente iba a decir cosas negativas sobre él, pero lo que no quiso enfrentar fueron esas acusaciones. Tú estuviste casada con él. Sí. Me gustaría ahondar en su relación. Cuando él y tú estuvieron juntos, ¿tú le pagaste algo alguna vez? ¿La cena? Nada. No. Georgie siempre se portó bien con el dinero. Siempre tenía ahorros. Además, trabajaba. Qué interesante que digas que él se portaba bien con el dinero. Darcy, tú dijiste ni saber cuánto tiene. Él no trabaja desde que lo conocí. Intenté ayudarlo, pero él quiere hacerse rico rápido. Al final, cubro los gastos para que ambos tengamos una buena vida. Estoy un poco sorprendida. Octavia, te vimos encontrándote con Georgie esta temporada. Dijiste algunas cosas sorpresivas. Veamos eso. Por favor, dile a tu prometida que deje de venir a hablarme de tus problemas. Métete tus cosas y yo me meto en las mías. Cálmate. Te diré algo. No soy Darcy, así que no hables de esa forma conmigo haciéndote listo porque vas a pasar vergüenza. Te diré algo. No te sientes aquí actuando de forma sarcástica conmigo. Cuando sé que tengo razón, la tengo. No, es de una mente narcisista decir que siempre vas a tener razón. No, no es así. Eres un narcisista malvado y ese es tu problema. Eso no salió bien. ¿Qué querés decirle a Georgie con la frase, no me trates como a Darcy? Voy a pedir disculpas porque estaba siendo cruel. Actué así para atacarlo a él, no para hablar mal de él. Me di cuenta. Quiero aclararte eso. Sí, lo entiendo. En general, quería decirle que no me hable con ese tono. Quería dejárselo claro. Sé de qué tono hablas. En la temporada, ¿notaste algún comportamiento recurrente que te haya sido familiar por tu relación con Georgie? Cerrarse a escuchar, el maltrato psicológico, no ver las cosas desde la perspectiva de los demás. Enlaza esas cosas. Georgie hace la psicológica y nunca se responsabiliza por sus acciones. Le gusta adjudicársela a todos los demás y cree tener privilegios. Octavia, Georgie y tú, obviamente ya no están más casados. ¿Cuándo empezaste a ver señales de alerta? A Georgie le gusta coquetear. Bien, dame un ejemplo. Una vez tuve que participar en un desfile y él estuvo todo el tiempo coqueteando con una chica. Incluso cuando el desfile terminó, lo busqué y lo encontré con esa mujer. Eso en verdad me pareció muy respetuoso. Darcy, ¿alguna vez lo viste coqueteando con otra persona? Wow. Definitivamente lo vi coquetear. Sin duda estoy notando un patrón. ¿Recuerdas lo de Nueva York? Subimos a la azotea y allí había algunas modelos. Elimínalo de tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.